Queremos dar la bienvenida esta mañana a nuestra reunión de adoración. Si acaso se han perdido algunas de las reuniones anteriores a la de hoy, solamente quiero decirles que están llegando al final de la película, porque por las últimas seis semanas hemos tenido entrevistas aquí en la plataforma de misioneros de nuestra iglesia que han salido a las naciones, a diferentes partes del mundo, a poder compartir el Evangelio. Y esta mañana estamos en la última de las entrevistas. Así es que tenemos dos señoritas que vienen de otros países o de otro país para poder compartir su experiencia este verano. Así es que Angie, quieren, si pueden por favor introducir sus personas. Bueno, buenos días hermanos. Es una bendición para mí y para nosotras estar aquí otra vez con ustedes y compartirles pues de lo que el Señor nos enseñó y todo lo que pudimos ver en África. Yo soy Angie Gutiérrez, soy de Colombia, Bogotá, Colombia. Casi no hablo mucho ya colombiano, pero soy de allá. Y bueno, pues sí, estamos, yo estoy estudiando en el Seminario Bíblico, Río Grande, en Edimburg. Si han escuchado Radio Esperanza, de ahí somos nosotros. Y bueno, estamos aquí. Y mi nombre es Keren, también soy de Colombia y también estoy en el mismo seminario, en el Seminario Bíblico Río Grande. Y si Dios quiere, ya este semestre, en diciembre, me gradué del seminario. Entonces ya se acaba mi tiempo aquí. Platíquenos un poquito acerca de por qué Mozambique. Y sobre todo, conforme nos platican, platíquenos dónde está, porque la mayoría de nosotros no sabemos dónde están esos países alrededor del mundo. Bueno, Mozambique, como lo pueden ver en la pantalla, queda en el sur de África, queda al norte de Sudáfrica, al frente de Madagascar. Todos han visto la película, ¿verdad? Bueno, es esa islita bien pequeñita que está ahí al sur de África y pues Mozambique es el que está en verde. Entonces ahí es donde es Mozambique. Para nosotras también, cuando nos dijeron, chicas, ustedes van a Mozambique, fue como, ¿Mozambique? ¿Dónde? ¿Dónde queda? Entonces, claro, lo primero que hicimos fue buscar y todo y pues ahí, en este lugar es Mozambique. La mayoría de nosotros sabemos, nosotras el año pasado el Señor nos permitió ir a dónde, ¿recuerdan? A China, sí. Entonces, para nosotros ese viaje también fue súper increíble. El Señor nos enseñó, habló a nuestras vidas. También Él confirmó nuestro llamado misionero a ir, pues, a otro lugar, a servir en misiones. Pero también fue muy difícil en cuanto al idioma, en cuanto a que es un país comunista, también es un país que es cerrado al Evangelio. Entonces, para nosotras fue de mucha dificultad el poder compartir con las personas y todo, pues, debido a todo, todo este, a todos estos retos que hay. Pero, pues, el Señor utilizó, la verdad, este viaje a China para confirmarnos nuestro llamado a misionero. Entonces, ese maestro de pastores, estábamos como preguntándonos, bueno, queremos ir a un viaje misionero, pero, pues, ¿dónde vamos a ir? Entonces, escribimos a una agencia con la que fuimos, se llama S&M, ¿sí? Y le preguntamos que queríamos un lugar que tuviera como, pues, queríamos servir en medio de aldeas. Entonces, pusimos como unas condiciones, como, por favor, queremos un país donde podamos servir en medio de aldeas y podamos hacer como, pues, podamos estar como sirviendo, hablando con las personas, teniendo mucha interacción con las personas. Y dejamos como esa decisión en manos de Dios. Y ellos nos respondieron, pues, bueno, estamos a un vique abierto para ustedes. Y cuando llegamos, pues, nos damos cuenta que era precisamente el lugar que Dios tenía para nosotros. Y parte de ello, lo atractivo, obviamente, fue que, a diferencia del año pasado, el año pasado ustedes fueron a un país donde no está abierto al Evangelio completamente. Y ahora, les permite, el Señor, estar en un lugar donde no solamente está abierto, pero la gente está accesible al Evangelio. Voy a hacer eso, a asumir eso. Porque parte de ello, quería que nos platicaran un poquito acerca de lo que encontraron. ¿Qué es lo que vieron en Mozambique? Platíquenos, como iglesia, qué son las cosas o las necesidades que encontraron en estos lugares. Bueno, gracias a la cercanía. En Mozambique hablan portugués. Entonces, gracias a la cercanía que el portugués tiene con el español, nosotras pudimos aprender y escuchar muy, pues, escuchar rápido, entender, como cambiar algunas palabras del español al portugués. Al final ya hablábamos como un portoñol, incluso entre nosotras como hablando así. Entonces, eso nos abrió muchísimas puertas y oportunidades para trabajar en una aldea, que está ahí la foto. La aldea se llamaba Namácula y allí estuvimos trabajando en una iglesia. Y esta, pues, esta es la iglesia. El Señor también nos permitió visitar otras aldeas, ir a escuelas, a orfanatos, también en otras iglesias. Nos permitió como compartir, trabajar con los niños, con los adultos, con los jóvenes también. Entonces, como que la misionera con la que estuvimos se encargó como de mostrarnos todos los tipos de ministerios y diferentes áreas en las que trabajamos. Pues, hay varias necesidades. Pues, la primera es, obviamente, cuando se piensa en África, piensa como que, ay, no, hay mucha pobreza. Y realmente lo que usted, bueno, lo que en mi caso, pues, veíamos como en la televisión, como que ha sido peor, pues, en Mozambique, porque estamos hablando de los países más, más, más pobres del mundo. Entonces, cuando usted caminaba en la calle, era como, como que, la verdad, como que daban muchas ganas como de llorar, ver a los niños, de verdad, pues, casi desnudos, que se veía leguas, que no había comido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay una necesidad como social o de desarrollo muy, muy grande para esas personas. Pero, pues, sabemos que también hay una necesidad, pues, espiritual. Y, por ejemplo, la iglesia que vimos al principio, pues, está allí, tiene su Biblia en su propio idioma. Estamos hablando de una aldea que se llama Yao. Ellos tienen la Biblia en Yao, son musulmanes. Pero no tienen como, ¿cómo decirlo? Como, sí, como líderes o personas que puedan como enseñar la palabra de Dios de una forma como, pues, como bien, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades en ese aspecto. Y también con los niños, porque, pues, los niños, hay muchos niños. Y van a haber muchas fotos que estamos ahí con los niños, pero siempre son como desperdigados, así. No hay como un programa para ellos, como para involucrarlos y para que conozcan el Evangelio. Entonces, pues, hay muchas necesidades también. Los sábados tenían, en esa foto estaba como súper chévere, porque teníamos como una especie de club de niños todos los sábados. Cantábamos, jugábamos y les contábamos historias bíblicas. Y eso fue, pues, uno de los ministerios que hicimos, pero no sabemos, pues, si iba a tener continuidad. Entonces, es como un poquito triste. ¿Qué acerca de, al encontrarse con un país musulmán, encontrarse un país abierto al Evangelio, culturas completamente diferentes, el idioma, sorpresa, pensaron que iba a ser inglés, terminó siendo portugués. Nos aprendimos a hablar. Es algo que, obviamente, los hizo ajustarse a la situación. Dentro de estos ajustes que se encuentran en comida, en todo, en la experiencia, ¿qué o de qué manera el Señor hace o habla a sus vidas? ¿Cómo traen esa experiencia y la personalizan? La ponen en su contexto. Porque, conforme escucharon hace rato, ambas son estudiantes del seminario bíblico de aquí, de Río Grande, en Edimburgo, nativas, originarias de Colombia, pero ya, quieren, Dios mediante, en los próximos tres meses, le cantamos las golondrinas, porque su graduación ya está en diciembre. En el caso de Angie, todavía le faltan 14 años para graduar. No, no es cierto, no es cierto. Pero Angie está aproximadamente año, año y medio para graduar. Entonces, ¿qué significa esta experiencia del verano a largo plazo en el llamado de Dios para ustedes? Pues, creo que es como una realidad. Pues, nosotras queremos estar en el campo misionero, pues, por largo plazo. Y este viaje, una de las cosas que nos confirmó, es que queremos estar en medio de aldeas transculturales, donde tengamos el reto de aprender un nuevo idioma, una nueva cultura que sea muy ajena a la de nosotros. Pues, queremos tener ese reto, y fue una de las cosas que nos dejó este viaje a Mozambique. Y también, pues, estando allí, en medio de aldeas, viviendo sin cosas como, pues, electricidad, sin agua, o la agua la debemos sacar de un pozo, pues, sin nada, ¿no? O sea, ni Facebook, ni aparatos, ni nada. Utilizando todos los días falda. Esto es una capalana que son de allá. Y, pues, tú dices como que, de verdad, soy capaz de vivir como ellos, de llevar esta vida así el resto de mi vida. De verdad, soy capaz de decirle no a las cosas que yo estoy acostumbrada, a mi manera de vivir, y ser como ellos, y estar aquí por largo tiempo, y volverme como, y de verdad, como que... Sí, comershima, que era lo que comíamos, pescado y como una masa. Pues, de verdad, soy capaz de hacer eso. Y, pues, Angie y yo nos consideramos como muy fuertes, ¿no? Como muy valientes, le hacemos a lo que sea, comemos lo que sea. Pero cuando estábamos allá, como enfrentamos a esa realidad, uno sí decía, wow, me siento tan, tan, tan débil para enfrentar esto, tan débil para hacer esto que como que Dios ha puesto, pero no soy capaz. Y en medio de todo eso nos encontramos, pastoria y iglesia, un versículo como que nos animó muchísimo y nos dio como mucha, pues, como un impulso. Y está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, el poder sea de Dios y no de nosotros. Y, pues, creo que incluso los mismos misioneros que están allá tienen tiempo, tienen miedo todo el tiempo. Tenemos miedos, pero eso nos hace ver cuán frágiles, cuán débiles somos y nos hace ver más aún como la gloria y el poder de Cristo para que se pueda como brillar a través de nosotros y como que el Evangelio sea como que, wow. Entonces, sí, eso fue una de las cosas que aprendimos, que somos débiles. Pero que el Señor ahí en eso también, como que Él es el que hace la obra en nosotros, el que es fuerte y el que nos envía y nos impulsa. Y otra cosa también fue que en el tiempo que estuvimos allá, la misionera dijo, ustedes están aquí y no solo van a ser, ustedes también tienen que crecer. Y nos dio un estudio para hacer de Isaías. Entonces, en ese estudio también lo que el Señor habló a nuestras vidas y lo que aprendimos fue que en Isaías 6, el Señor habla a Isaías y le dice, mira, bueno, ve su gloria, ¿no? Y después Isaías dice, Señor, yo soy inmundo, pero eme aquí, envíame a mí. Entonces, eso fue algo que nosotros aprendimos como lo que nos impulsa a la obra misionera no es la pobreza, no es, es que ellos necesitan, es que ellos no tienen, sino es lo que nos impulsa a la obra misionera, es el Señor mismo, ver la santidad de Dios, verlo a Él, ver su gloria, y es lo que nos va a impulsar a las naciones. Que hay postradas y decir, pues eme aquí, envíame a mí. Es como concluyen esta experiencia. Inclusive, si se pueden imaginar, porque obviamente vemos las fotos y escuchan los testimonios, nos podemos imaginar más o menos lo que fue la experiencia cross-cultural. No la podemos imaginar en cuestión de que tenían que usar falda todos los días, ¿verdad? No shorts, no pantalones, no jeans, faldas, ok. Entonces, comida, el idioma, todo eso. Quiero que piensen por un momento eso, porque vamos a orar ya, pero quiero que piensen por un momento. En la vida cristiana, lo que ellos experimentaron, que me hicieron pensar ahorita, una de las razones que ustedes, obviamente, en su adaptación, me imagino que fue más llevadera y fue más, no sé si pudieron verla con una actitud positiva, aunque encontraron sus limitaciones, tuvo que ver con que ustedes sabían que en determinada fecha regresaban a casa. En otras palabras, de que no iban a estar en esa condición el resto de la vida. Traduzcan ese principio en cuestión de la vida en la tierra. Porque ahorita nosotros, el problema con el cristiano es que cuando estamos en la tierra, de acuerdo a la Biblia, tenemos que sentirnos como se sintieron ellas, fuera de lugar. Es un proceso de adaptación. El problema con el cristiano es cuando el cristiano se siente como que si este mundo es escasa. ¿Sí me explico? Cuando simplemente nos camuflajeamos y decimos, es lo que es, ni modo, así es la vida, o X. Entonces, la otra cosa para nosotros es que también tenemos en nuestra vida una línea de tiempo. Lo que estamos viviendo en este mundo no es para siempre, ¿no es cierto? Un día los cielos van a ser abiertos. Un día, al sonar la trompeta, ¿qué es lo que sabemos que sucederá? ¿Sí? Regresaremos a casa. Entonces, tenerlas aquí, obviamente, le da significado la experiencia de dos meses, de dos meses de faldas, de pescado y masa, y portugués. Entonces, en el caso ahorita de ustedes y mío, que cualquier situación que estemos atravesando o lo que venga de futuro, tiene significado en lo que viene por delante. Porque, por ejemplo, ahorita, una de las grandes bendiciones es que ya tienen acceso a Facebook. ¿Se imaginan vida sin Facebook? Algunos de ustedes se van a morir si no tienen acceso a Facebook. Pero si me explico, o sea, regresan a una vida normal. Esto que estamos atravesando en este mundo no es normal. ¿No es cierto? No es normal. Entonces, eso es lo que queremos que piensen, porque la experiencia de ellos, obviamente, es algo que les puso ese contexto. Vamos a también analizar nuestra vida. Quiero que se pongan de pie una vez más, por favor. Quiero que pasemos tiempo orando por estas muchachas. Y, obviamente, agradecerle al Señor que las trajo con bien, que comieron pescado y masa y faldas. Así es que les invito a que oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos la manera en que tú has traído y manifestado tu gracia al traer tanto a Angie como a Keren de regreso a casa. Gracias, Padre, porque lo que estamos por leer en tu palabra es un reflejo de que hubo hombres y mujeres en el pasado, de acuerdo al libro de Filipenses, que fueron a lugares a extender el Evangelio. Y en tu tiempo tú diste fruto, Señor. De tal manera que hoy somos el producto de ese Evangelio sembrado tiempo atrás. Por lo tanto, oramos de igual manera por estas comunidades rurales, estas aldeas, estos hombres y mujeres que recibieron la palabra de Dios. Y ver estas fotos de estos niños, sabemos que en su tiempo predicadores saldrán de ahí. Sabemos que en su tiempo líderes de las comunidades saldrán de ahí. Sabemos, Padre, que tu Evangelio no fue en vano la inversión. Y sabemos, Padre, que tu iglesia ha sido bendecida. Bendice esas comunidades una vez más. Sana el dolor que hay en estos lugares. Y, Padre, por encima de todo, bendice, Señor, a estas señoritas en su trayectoria como estudiantes y como tus hijas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle fuerte el aplauso a nuestro Dios esta mañana por la bendición de escuchar este testimonio y saludarles. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Gracias. Ahí lo pueden dejar. Ahí está bien. Ahí está bien. Cuando entraron aquí... Guys, the music is on. So if you wanna shut the music down. Cuando entraron aquí, se les dio una papeleta como esta. Y hay dos cosas que quiero que, por favor, me ayuden a hacer rápidamente. Una de ellas es una tarjeta que se ve así. Si no está adentro de esto, está enfrente de ustedes. Y queremos que la usen. Háganos el favor de usarla, de simplemente darnos información, si lo tienen a bien. Y, especialmente, en la parte de atrás, hay decisiones que ustedes pueden marcar donde el Señor, obviamente, yo sé que está hablando sus vidas. La otra cosa es una papeleta que se ve en blanco, que tiene varias líneas en blanco, que quiero que, por favor, hagan uso de ello esta mañana. Si por alguna razón se han perdido las conversaciones de nuestro verano, parte de lo que hemos hecho y lo que hemos dicho es el énfasis de este mandato global. Es donde estamos. El libro de Filipenses, capítulo 3, es literalmente, y aquí es donde quiero que conecten, si acaso no estuvieron la semana pasada, quiero que conecten el hilo de la conversación. La semana pasada introdujimos a un hombre, que es un hombre antes de Cristo, antes de encontrarse con Cristo, es un hombre a Saulo. Cuando se convierte al Evangelio, cuando abraza el Evangelio, cuando pone su fe en Cristo, su nombre cambia a Pablo. Y este hombre, Pablo, se le conoce como el misionero a los gentiles, el misionero a los que no son judíos, que obviamente somos nosotros. Hace dos mil años de esto, y el Evangelio ha penetrado y sigue moviéndose. De tal manera que esto lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 9. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, el quinto libro, es donde está la conversión, la transformación de este hombre, Saulo a Pablo. Si ustedes pudieran imaginarse por un momento, lo que sucedió hace algunos años, pero hubo una entrevista que se le hizo a Mel Gibson, no lo van a reconocer porque está más viejo y trae barba, pero Mel Gibson es el autor, o es el creador de la famosa película, La pasión de Cristo. ¿Recuerdan cuando salió hace qué? En el dos mil seis, dos mil cinco, no recuerdo por allá, pero una película de mucho auge, una película de mucho impacto, y Mel Gibson es el creador de ella, en fin, lo entrevistaron en este evento cristiano, es un evento masivo, mucha gente está ahí, un pastor de California del Sur, se llama Craig Glory, es el que lo está entrevistando, y lo está entrevistando acerca de la película, y en esa entrevista, él está explicando el porqué de la película, y da detalles de aquí y de allá y todo eso, Filipenses capítulo 3, es como si ustedes esta mañana pudieran entrevistar a Pablo, acerca de lo que pasó en el capítulo 9 de Hechos, ¿por qué tu conversión? ¿Qué sucedió contigo? Ahora, la razón de esta experiencia, porque en el mundo de la película sería una continuación, ya saben que tienen la famosa película, los Avengers, la 1, Avengers 2, X-Men 1, X-Men, así algo similar, sería la continuidad de Pablo, esta pregunta, esta continuidad o esta entrevista, es hermandamente importante, porque observen, como Pablo, lleva a cabo la entrevista, la entrevista está basada, capítulo 3 de Filipenses, en dos cosas, Pablo explica, el saber, lo que cree, él sabe lo que cree, en lugar de que es lo que me enseñó mi abuela, es lo que enseñó mi tía, o es lo que me dijeron allá en el valle, o la iglesia que crecí, o el pastor que tenía antes, yo sé lo que creo, y aquí está la otra pregunta importante, es, el saber, por qué lo creo, no es solamente saber lo que creo, pero es saber por qué lo creo, e inclusive, en conversaciones que uno tiene, con personas que se declaran ateos, y si alguna vez ustedes, ya sea que un hijo, o un tío, o un hermano, dicen, yo no creo en Dios, o que Dios no existe, mi sugerencia, porque la tendencia de uno, es que uno quiere explicarles a ellos, por qué están mal, uno quiere explicarles a ellos, lo que uno cree como cristiano, mi sugerencia, es que en una conversión, con una persona que se declara atea, es pedirle a él que explique, por qué es ateo, y les aseguro, que va a patinar, si me explico, van a batallar para explicar, porque mi respuesta sería, ok, y cómo llegas a esa conclusión, que no existe Dios, platicame, cómo llegas a esa conclusión, qué te llevó ahí, porque, probablemente si escuchara tu testimonio, voy a entender por qué llegaste a eso, pero platicamelo, platicame, y la otra pregunta es, sería simplemente, otra vez, llegar a ese punto, en el cual, que ellos lleguen a explicar, el por qué de las cosas, algo está pasando así, con el apóstol Pablo, y en el capítulo 3, escribe a las iglesias, en esta provincia de Filipos, es una provincia, de lo que hoy sería, la parte de Turquía, aproximadamente, esa área de Asia, en aquel tiempo, y este, y él habla, o les escribe esta carta de Filipenses, por varias razones, una es porque ama a esta gente, los ama demasiado, de tal manera, que esta carta, es una carta que se considera, como una carta de la prisión, ¿por qué? porque Pablo escribe, varias de sus cartas, desde la prisión, y en la prisión, escribe Filipenses, porque al estar el encarcelado, él está tratando, de animarlos a ellos, que están, obviamente, desmoralizados, porque su líder, está en la prisión, y él escribe esta carta, tratando de animarles, otra razón, porque escribe esta carta, para explicar, lo que él cree, y por qué lo cree, es porque en las iglesias, había corrientes, había movimientos, en los cuales, estaban llevando a la gente, a confusión, en doctrina, ¿qué significa ello? escucharon el testimonio, de Keren, y escucharon a Angie, de que fueron, a una comunidad rural, y esas comunidades rurales, especialmente, a la que ellos asistieron, en Mozambique, son comunidades, que básicamente, la subcultura, o la cultura, es musulmana, el Islam, es lo que, como si ustedes, van a México, Centro de Sudamérica, nuestra cultura es católica, ¿me explico? así es allá, en esos países musulmanes, entonces, ¿qué implica ello? que cuando la gente, se convierte en el evangelio, ¿ok? eventualmente, si no tienen cuidado, si no mantienen, este crecimiento en Dios, o su conocimiento en Dios, eventualmente, pueden regresar, a lo que antes creían, ¿sí me explico? es lo que estaba pasando, en este tiempo, la gente estaba regresando, a las prácticas rudimentarias, de lo que en este tiempo, es conocido como el judaísmo, inclusive Pablo, ahorita vamos a ver esto, porque es una defensa, que está haciendo de su fe, o de lo que él cree, y por qué lo cree, está hablando, ante un grupo, o contra un grupo, que se le llama, los judaizantes, y básicamente, esta gente, lo que hicieron, es que eran gente, que eran muy dogmáticos, muy estrictos, y vamos a explicar, lo que creían, en estos casos, en fin, es el contexto, de lo que estamos leyendo, y aquí es donde empieza, la conversación, y esto es lo que dice, por lo demás, capítulo 3, versículo 1, de Filipenses, ya leímos dos capítulos, o ya escribió dos capítulos, no nos hemos leído, pero escribió dos capítulos, y dice, haciendo una transición gramatical, después de dos capítulos, por lo demás, después de todo lo que les dije, hermanos míos, ¿qué implica ello? que está hablando, a la iglesia, no está hablando a no cristianos, está hablando cristianos, y dice, alegrense, porque las cosas van a cambiar, alegrense, porque ya me, acabo de, acabo de tener una cita con el abogado, y ya estoy por salir, alguien pagó la fianza, es lo que está diciendo Pablo, inclusive, si conocen la historia de Pablo, Pablo no va a salir de la cárcel, Pablo va a ser decapitado, en la cárcel, entonces, esta palabra, alegrense, es una contradicción de términos, es como estar en el hospital, con un diagnóstico de cáncer, y decir, oh, que gozo tengo, es lo que está diciendo, entonces, alegrense, alegrense en el Señor, no porque la situación va a cambiar, pero por Cristo, alegrense, de tal manera que dice él, para mí no es molestia, volver a escribirle, tal parece que hay repetición, de lo que está diciendo, una, y otra, y otra vez, y ahorita vamos a ver, que es lo que le está diciendo, dice, y a ustedes, les da, que cosa, los afianza, porque algunos de ustedes, otra vez, están retrocediendo, o están perdiendo su gozo, o algunos de ustedes, están dejando la fe, de tal manera que dice él, cuídense, de quién, cuídense, esta palabra perros, es un, obviamente, es un término de, 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 de ofensa, en el antiguo testamento, los judíos, llamaban perros, o ofendían, a todo aquel que no fuera judío, simplemente, para el paréntesis, se dan cuenta que este problema racial, en Estados Unidos, no es nuevo, siempre ha existido, porque, escuchen lo que les voy a decir, el problema no es, nuestras diferencias raciales, y Estados Unidos, obviamente, está viviendo, un hervor, y es un problema social, grandísimo, el problema, no es las diferencias sociales, el problema, el problema, es la ausencia de Cristo, porque, toda persona, todo matrimonio, todo hijo con padre, toda iglesia, toda comunidad, que, tenga la presencia, de Cristo, ausente, lo que va a recalcar, o lo que va a salir a flote, va a ser, mis preferencias personales, y eso se le llama, racismo, prejuicio, no es cierto, es simplemente, es simple de entender, difícil de vivir, muy difícil de vivir, dice, cuídense de esos que hacen el mal, literalmente, les llaman en inglés, evildoers, hacen el mal, y cuídense de ellos, que, que hacen, mutilan, su cuerpo, versículo 3, porque la circuncisión, somos, quienes, somos nosotros, de tal manera, que somos los que, por medio, de que cosa, no de la ley, por medio del Espíritu de Dios, que es lo que hacemos, o sea, no es algo que yo, hago, es algo que Dios, crea en mi, si, si ven la diferencia, si la diferencia, es que ahora, porque esta generación, de lo que está hablando, estos judaizantes, ellos ponían su conexión, a Abraham, por sus prácticas religiosas, nada en contra, de las prácticas religiosas, pero no habían encontrado, no se habían, no habían entendido, que las prácticas religiosas, y entre paréntesis, prácticas religiosas, es como lo que estamos haciendo ahorita, el haber cantado, el ir a las naciones, el leer la Biblia, son prácticas religiosas, escuchen lo que estoy diciendo, todo lo que hacemos, tiene sentido, siempre y cuando, el propósito, sea, el conocimiento, o la exaltación, de Cristo, el día de ayer, participé en una boda, no me casé, yo los casé, y al casarlos, una de las cosas que les dije, en la boda, que había un montón de gente, que no eran de iglesia, y les compartí esto, de que el matrimonio, es simplemente, en inglés se dice, means to an end, significa que el matrimonio, es una de las agencias, más poderosas, para desplegar, es como una mesa, en la que, si se imaginan, la entrada a la casa, donde tienen su mesita, y donde ponemos fotos, para que la gente, cuando nos visita, vean las fotos de la familia, estamos, presumiendo, o estamos poniendo, cosas bonitas, eso es lo que es el matrimonio, Dios puso un hombre y una mujer, para desplegar, la gloria de quien, de como se llaman ellos, la gloria de, que bien se llevan ellos, o que hijos tan bonitos, han tenido, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Desplegar, la gloria, de Dios, entonces la manera, en que nos tratamos, como esposos y esposas, adivinen que, simplemente explica, tangiblemente, quién es Dios, por eso es que, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de los hijos, el concepto de Dios, no puede depender, de un predicador, no puede ser mi trabajo, educar a los hijos, de ustedes, quién es Dios, y enseñarles la Biblia, me encanta hacerlo, y tenemos clases para ellos, pero, acuérdense que, el desplegar, de quien es Dios, inicia, ¿dónde? En el hogar, ya sea la presencia, o la ausencia de Dios, cuando Dios no está presente, entonces desplego, ¿cuál gloria? La mía, mi agenda, mis preferencias personales, mi, en fin, entonces está diciendo él, las circuncisiones a través del Espíritu Santo, por eso adoramos a Dios, no nos enorgullecemos, una por una sola cosa, ¿qué es lo que nos orgullece? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos? ¡Ah! ¿Qué es? Es simplemente, la persona de Cristo, de tal manera que no ponemos, ¿qué cosa? No ponemos nuestra fe, no ponemos nuestra confianza, en que viene un nuevo presidente, y este que viene ahora en noviembre, ahora sí nos saca de pobres, ¿verdad? Este que viene, ahora sí, por eso estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque queremos un país de oportunidades, ¡uhú! ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Está puesta en qué? Simplemente no está puesta en esfuerzos humanos, está puesta en Cristo, de tal manera que es versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza, yo podría confiar en mí mismo, yo podría confiar en la carne, dice Pablo, dice si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo los tengo más, ¿por qué? Aquí está la razón, porque yo fui circuncidado en el octavo día, yo soy del pueblo de Israel, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de pura cepa, o hebreo de hebreos, yo soy en cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo, soy élite, soy realeza, soy de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, versículo 1, 6, en cuanto al celo por las cosas de Dios, ¿recuerdan lo que dijimos la semana pasada? ¿qué era él con respecto a los del camino, o los seguidores de Jesús? Era perseguidor, mataba, encarcelaba cristianos, de tal manera que en cuanto a la justicia, no es que estaba yo sin pecado, dice Pablo, pero siempre tuve el sacrificio perfecto para mi pecado, por eso se usa la palabra intachable, no que no tenía pecado, es que cuando pecaba, nunca, nunca dejaba cosas pendientes con Dios, siempre tenía la manera de poder redimir mi pecado, paréntesis, esta es la razón por qué, y es lo que vamos a hablar en un próximo momento, es la razón por qué la meta del cristianismo, por favor escuchen esto, la meta de estar aquí, de estar aquí esta mañana, no es simplemente que un día, un día, evitemos ir al infierno, esa no es la meta, la meta es traer al cielo, a la tierra, eso se le llama similitud a Cristo, si la meta no es ni siquiera ir al cielo un día, y sabemos que un día iremos al cielo, para los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pero eso es demasiado egocéntrico, decir, pues yo nada más, con que yo vaya al cielo, el resto de ustedes, pues mala suerte, ah pues ni modo, pobrecitos, bueno ni modo, nunca entendieron, por más que se les dijo, si ese no es el punto, cuál es el punto, el punto es que yo me convierto otra vez, en lo que desplega la gloria de Dios, que cuando mis hijos, mis hermanos, el mundo me ve, dicen, oh eso es lo que significa ser cristiano, oh así viven los cristianos, así perdonan, los hijos de Dios se conducen así, emocionalmente, sexualmente, en cuestión de relaciones personales, así es como se conducen, ese es el propósito, y esto significa, traer el cielo, a dónde, a la tierra, en lugar de decir un día, ah pues yo con que vaya al cielo, es lo que necesito, vean lo que dice aquí, versículo 1, 7, sin embargo, sin embargo, este sin embargo, es una transición, otra vez gramatical, dice, todo aquello, todo lo que les acabo de decir, todo mi orgullo, todo mis cuestiones raciales, mi currículum, mi résume, todo aquello, que para mí, era qué cosa, era ganancia, anteriormente, yo desplegaba, mi agenda, si, piensen en cuestión, de conflicto matrimonial, y a lo mejor, se aventaron un round, antes de llegar aquí, o anoche, no sé, pero en un round, que tengamos en la familia, con un hijo, con un hermano, típicamente, ponemos en nuestras cartas, en la mesa, de lo que yo considero, que va a ser mi arsenal, para atacar a la persona, ahora, obviamente, algunos, somos bien injustos, porque traemos, y sacamos, cartas de la manga, y le sacamos al esposo, lo que hizo hace 14 años, no es conveniente eso, mantengámonos en el, en el punto de ahorita, pero el punto es este, el punto es que a la hora de, a la hora del conflicto, a la hora de la enfermedad, de la necesidad, tratamos de desplegar, o de presentar, donde queremos, que se nos haga justicia, a quien, a nosotros, y la clásica, cuando viene con el pastor, es que ya no me entiende pastor, es que si tú supieras, cómo es él, o lo que me hizo él anteriormente, lo que está diciendo Pablo, es esto, lo que yo antes desplegaba, y ponía aquí, todo lo que acabo de leer, que dice él, ahora, que cosa, lo considero como que, literalmente, lo que está diciendo, es esto, hice esto, lo quité de la mesa, porque, porque ahora es basura, de tal manera, que yo no sé cómo les ha ido esta semana a ustedes, pero si yo tuviera que describir esta semana, esta es mi semana, que acabo de pasar, esto describe mi semana, ¿saben de qué estoy hablando? Fui a varios lugares, y me decían, ¿qué es esto? Estuve a punto de comprar una nueva, una batería nueva, porque toda la semana, estuve usando estos famosos cables, que nos hicimos bien cuates, esta semana, ¿sí? De tal manera, que al final descubrí, que el problema era el alternador, entonces, cuando el problema es el alternador en el carro, aun cuando traigas batería nueva, ¿qué le va a pasar a la batería? Potencialmente, la va a echar a perder, eventualmente, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo simplemente, basado en ese versículo, que, todos necesitamos conectarnos a algo, o a alguien, y está diciendo él, a lo que yo me conectaba antes, que es la ley, que es mis propias credenciales, que yo desplegaba, ¿cómo las considero? pérdida, me conecté a las cosas equivocadas, y escuchen esto, probablemente tenemos la buena intención, de conectarnos, y estamos conscientes, que necesitamos conectarnos a algo, simplemente, que está conectado a la cosa, equivocada, ¿sí? Estamos conectados a lo equivocado, entonces, Pablo dice, la razón que he descubierto, que estoy conectado a lo equivocado, es por, ¿qué dice al final del versículo? ¿por causa de quién? Sí, causa de Cristo, Cristo hace la distinción, déjenme acabar con este versículo, en el versículo 8, y aquí es donde quiero que pongan ahí, el Dios de Pablo, su teología está puesta de cabeza, en sus hojitas, está puesta de cabeza, de tal manera que, esta mañana tienen que recordar, que, el tener cables, es importante, pero no es lo más importante, es a dónde, o de qué estamos conectados, para que funcione el carro, si nos digo, ¿qué es la fuente de poder? En este caso, espero que no sea lo económico, espero que no sea tu fuerza, tu capacidad, o que tú sé, porque tú sabes, espero que eso no sea, porque todo eso tiene un final, y eventualmente falla, versículo número 8, es más, si acaso no me creen, déjenme ilustrar esto, dice, todo, ¿qué cosa? Todo lo considero, en otras palabras, no es nada más, algo parcial, no es nada más, que a veces, me conecto, o la clásica, me conecto los fines de semana, cuando vengo a la iglesia, pero el resto de la semana, estoy desconectado, ¿se explicó? La clásica es, me conecto, cuando el carro ya anda, y no quiere prender, me conecto, sí, porque muchos hacemos eso con Dios, mientras el carro jale, no nos conectamos a Dios, pero cuando el carro, ya no quiso jalar, ¿qué hacemos? ¿alguien trae cables que me pase corriente? Porque la cosa anda aquí mal, anda mal aquí el asunto, ¿por qué? Porque nos juntamos en lo equivocado, dice, lo considero pérdida, y empieza a explicar la razón, en sus hojitas, esto de la consideración, es literalmente, un cambio monetario, hace algunos años, como tres años atrás, fui al país de Belarus, que es parte de Rusia, y estando en Belarus, uno tiene que cambiar moneda, ¿dónde está Angie y Karen? Cambiaron moneda, me imagino, no sé cuál sea ahí, pero es una de las cosas que tienes que hacer, es cambiar dólares, en este caso para nosotros, y yo cambié la moneda, y no recuerdo cuál es el nombre, de la moneda de ella, para hacer eso, porque aquí traigo billetes, traigo uno de 20 mil, traigo uno de 20 mil, y traigo uno de 100 mil, ¿ok? de la moneda de ella, entonces cuando yo estaba en el aeropuerto, me dejaron en el aeropuerto, como a las 6 de la mañana, para venir de regreso, y yo llegué al aeropuerto, y estando ahí, me acordé que traía dinero conmigo, de ahí, de la moneda de allá, entonces allí estaba la casa de cambio, para yo llegar y decir, hey, me puedes dar lo equivalente a dólares, yo cometí el error de decir, ok, ahorita que salga de aquí, en una hora y media voy a estar en Austria, y de ahí de Austria, voy a pasar a Frankfurt en Alemania, y de Frankfurt Houston, Houston McAllen, entonces yo hice cuentas, y dije, aquí está una casa, casa de cambio, en Austria hay otra, en Frankfurt hay otra, y si no, por último, yo sé que en Houston hay, hermanos, me fui de país en país, en país, en país, y todos veían y decían, ¿qué es esto? ¿de dónde es? aquí no lo cambiamos, aquí no lo cambiamos, aquí no lo cambiamos, escuchen lo que estoy diciendo, yo traigo dinero, que esto es dinero, ¿qué es el problema con este dinero en este país? No tiene, tiene valor, entonces les digo ahorita, hey, vamos a comer ahorita de la salida, ¿quién es yo? yo pago, ¿quién viene conmigo? No van a querer, porque lo voy a poner a lavar trastes, probablemente ahí, si quiero pagar con esto, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de esta consideración, él está diciendo, ahora lo considero, si antes yo pensaba que era de valor, ahora no tiene, no tiene valor, porque esto no tiene valor aquí, tiene valor allá, pero aquí, si, cuando vienes a Cristo, cambia el concepto del valor de las cosas, no es que, si, esto no es malo, ¿es malo esto? ¿es malo esto? Si van a Belarus, ahorita esto les va a servir, si van a Belarus, el problema no es que sea malo, el problema es que, simplemente pierde su valor, vean lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto, todo esto lo considero sin valor, o por pérdida, ¿cuál es la razón? La considero por pérdida, porque cuando lo comparo, con el incomparable valor de quién, de simplemente, la palabra conocer, es la misma palabra que enseña Génesis, cuando Adán conoció a Eva, y Eva, ¿qué le pasó a Eva? Concibió, ¿qué tipo de conocimiento es ese? No es el conocimiento donde Adán leyó acerca de Eva, Adán no hizo Google a Eva, Adán no se tomó un selfie con Eva, Adán no simplemente le mandó un text a Eva, ¿qué hizo Adán con Eva para concebir? Tuvo la experiencia más íntima, que puede haber entre dos personas, es lo que está diciendo Pablo, está diciendo, mi relación de conocimiento, de intimidad, es con Cristo Jesús, de tal manera que en sus hojitas, tienen que recordar esto, el punto de la historia, es que, las cosas, cambian su valor, no porque sean malas, cambian su valor, porque ahora, mi intimidad con Cristo, no solamente conocimiento, conocimiento, es entender, que inicia cuando yo le doy la bienvenida, a una persona, no es simplemente saber, que esa es la persona, no es simplemente decir, o yo siempre oro a Dios, no es simplemente decir, o yo cuando puedo, leo la Biblia, o vengo a la iglesia, eso es importante, la pregunta es, si le has dado, la bienvenida, a esa persona, si, ayer casé una pareja, y cuando ella y él, se dieron la bienvenida, mutuamente, se hicieron, hombre y mujer, y parte de nuestra cultura, es que ahora, ella tiene el apellido de él, verdad, porque eso es parte, de dar la bienvenida, si, muchos no entendemos, ese concepto, de dar la bienvenida, a Cristo, número dos, cuando le das la bienvenida, a Cristo, ahora entiendes, que tienes que abrazar, las verdades, que él dijo, de su persona, escuchen lo que estoy diciendo, no significa, lo que tú, dices de Cristo, lo que tú piensas, de Cristo es importante, y yo sé que esta mañana, tienes un concepto de Dios, y yo sé que no estás, en contra de Dios, espero que no estás en contra de Dios, espero que no seas enemigo de Dios, pero el punto aquí, no es lo que tú piensas de Cristo, ¿sabes cuál es el punto aquí? es lo que Cristo piensa, ¿de quién? de él mismo, ¿qué dijo Cristo, de él mismo? ese es el punto, porque inclusive, en el matrimonio, ayer que los casé, parte de por qué, decidieron casarse ellos, es porque ambos, creyeron, lo que ambos dijeron, de sí mismos, para con el otro, se le llama dating a eso, ¿no es cierto? empezamos a decir, no es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así, o sea, creemos la información, de uno de otro, y lo último es, vivir una vida, o abrazar la vida de él, esa es la razón, porque él considera a Pablo, que ahora no tienen valor las cosas, vean lo que sucede, después de que, está ese incomparable valor, de conocer a Jesús, dice mi señor, por él, por Cristo, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿qué pasó cuando yo tuve, tengo intimidad con Cristo? todo lo considero, como algo, si no nada más, parcial, no nada más, una parte, pero todo se le considera pérdida, de tal manera, que mi sistema de valores cambia, ahora, en inglés, el paréntesis sería en inglés, worldview, veo la vida diferente, proceso la vida diferente, la manera en que creo a mis hijos, que lidio con las finanzas, la enfermedad de mis padres, todo eso, lo veo diferente ahora, de tal manera, que aquí está la diferencia, y todo, absolutamente todo, lo tengo, ¿por qué? y esta palabra, es una palabra fuerte, que usa esta traducción de la Biblia, pero, nosotros cuando llegamos aquí al valle, nos movimos aquí al valle, hace dos mil, hace en el dos mil cuatro, una razón es porque nuestra hija mayor, iba a entrar ya a la escuela, por primera vez, antes de eso, estaban chiquitos, y estaban ahí en la casa, pero, entonces, la razón de volarnos al valle, es porque queríamos estar en un lugar, donde podíamos quedarnos suficiente tiempo, porque nos habíamos movido mucho, y llegar a un punto, en el cual sus hijos, fueran por la misma escuela, el resto de sus días, de tal manera, que empezamos a hacer algo, y esto, este crédito se lo doy a Arely, obviamente, empezamos a hacer algo, que algunos de ustedes, lo han practicado algunas veces, y empezamos a ver, las famosas fotos, de los años escolares, ¿saben de qué estoy hablando? entonces, inicia acá arriba, con, esta es de Josué, empieza con la del kinder, y ahí se va, y se va, y se va, y ahorita Josué, acaba de entrar a high school, entonces, está en el noveno grado, que es la que sigue aquí, ¿ok? Después, nos encontramos con la de Rebeca, que es nuestra segunda hija, y Rebeca está en su grado once, que aquí es donde va el grado once, y esta es la de graduación de senior, cuando llegue a high school, entonces, obviamente, esto es algo que valoramos, porque vemos el crecimiento de nuestros hijos, cómo van creciendo, y antes estaba flaquita, ahora no está tan flaquita, pero bueno, eso es aparte, no le digan, esta es nuestra última hija, y nuestra última hija, obviamente, ya ahora acaba de entrar al colegio, ya se aventó, todas las fotos, esto lo valoramos, porque nos recuerda a esto, y valoramos la graduación de high school, no porque me interesa el diploma, si me interesa, pero me interesa la persona que lo tiene, quien es la persona, es mi hija, ¿me explico? es la relación, la persona que estamos hablando, todo esto lo hemos visto otra vez en los años, otra cosa que nuestros hijos trajeron a nuestra vida, cuando llegaron, y cuando empezaron a crecer, trajeron otra cosa, que se le llama, pañales, y especialmente nuestros hijos, hubo muchos pañales sucios, lo que está diciendo Pablo, cuando dice, ahora lo tengo por pérdida, waste, sería la palabra en inglés, es que lo que originalmente yo apreciaba, a la luz del evangelio, que es, por favor escuchen lo que estoy diciendo, tú nunca vas a poder, servir al señor, con un pañal, sucio, el problema con la iglesia, muchas veces que queremos, servir al señor, queremos presentar lo que creemos, y por qué lo creemos, queremos navegar esta vida, a través de Cristo, con pañal sucio, si, no hasta ahorita, tenemos 19 años de casado, no tenemos ningún pañal sucio, de los niños que digamos, ay que bonito, guárdalo, no, guardamos fotos, por qué, porque esto que es, esto es, pérdida, y en esta vida, a menos que veamos, la vida a través de las pérdidas, de acuerdo al evangelio, de dónde está escribiendo Pablo esta carta, desde la cárcel, a la luz del mundo, la cárcel es que, es pérdida, para Pablo la cárcel que es, es ganancia, para Pablo el sufrimiento que es, es la evidencia, de una vida, que está centrada, en el evangelio, de tal manera que Pablo concluye, diciéndole a esta iglesia, si ahora lo que he despreciado, ahora lo que he aprendido, es simplemente con el propósito, de entender sus hojitas españales, y fotos, pero dice él, el propósito cuál es al final, el propósito no es que yo salga de la cárcel, el propósito es que mis hijos, no es que mis hijos eviten la cárcel, el problema es que nuestro país, sea mejor que como era antes, el problema, si captamos lo que estamos diciendo aquí, el punto de la historia al final, si la meta, el ganar, es simplemente que, ganar a quién, si de tal manera que, este martes Dios mediante, si tienen oportunidad, siete de la tarde, en el cine que está aquí nuevo de Far, van a presentar, única vez, siete de la tarde, presentan la película, The Insanity of God, la locura de Dios, es la historia de unos misioneros, que van a Somalia, y van a Afganistán, a presentar el evangelio, y van a navegar, lo que es, la iglesia perseguida, en el testimonio que da él, en el video, en la película, va a decir, que cuando llegaron a Somalia, que es un país de África, al norte, estuvieron esa, Keren y Angie, al norte donde están ellos, es un país completamente musulmán, está mucho el movimiento de ISIS, cuando llegaron ellos ahí, se encontraron como 125 cristianos, en todo el país, estuvieron siete años, cuando salieron de ahí, después de siete años, se quedaron cinco cristianos, ¿por qué? por la persecución de la iglesia, la persecución de la iglesia, sin embargo, ellos dicen, eso es ganancia, si, el mundo hoy en día, lo vería como, pérdida, hace 15 años, hoy, hace 15 años, hubo una pérdida muy grande, en nuestro país, más de tres mil personas, padecieron, a través, de las Torres Gemelas, en Nueva York, todos, hace 15 años, y fue trágico, y ese evento, nos hizo reflexionar, como personas, en qué es lo que realmente, vale en la vida, porque, cuando tú, cuando tú vas al museo, que ahora es un museo, del 9-11, y ves la trayectoria, te presentan, la creación de las torres, cómo las formaron, esas torres, fueron increíbles, en su construcción, una experiencia, única, pero si ustedes recuerdan, ese evento, y se pueden visualizar, el momento, en que las torres, son derrumbadas, nadie esperaba, que se fueran a caer, pero cuando esas torres, vienen y descienden, hacia el piso, nadie pensó, en las torres, en qué pensamos, en qué pensamos, si una cosa, que te impacta, en este museo, es que ese museo, tiene salas, donde está, así repitiendo, 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 las llamadas, de la gente, que estaba atrapada, mero arriba, y son las llamadas, en vivo, que están grabadas, están hablando, con su papá, y con su mamá, está escuchando la voz, y en tu mente, estás pensando, porque ellos no lo sabían, esa es la última conversación, que van a tener, hay una entrevista, que le hacen, al mayor, de la ciudad, a Giuliani, que cuando él, está viendo las torres, encendidas, y llega el jefe, de los bomberos, y le dice, hey, qué hacemos, y dice, en privado, me dijo, esto es sencillo, si los podemos sacar, solamente, de la explosión, para abajo, los que están arriba, no la van a hacer, eso se lo dijo, antes que pasara la tragedia, el valor de sistemas, cambia completamente, mi temor esta mañana, este es mi temor, para muchos, es de que, hoy en día, nos encanta, ponerlo en nuestros, coffee mugs, nos encanta, ponerlo en, en Facebook, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, es cierto eso, o no es cierto, si es cierto, que podemos hacer, todo en el nombre de Cristo, escuchen, lo que quiero decirles, esta mañana, la promesa, de este hombre, es el mismo libro, de Filipenses, un capítulo después, la promesa, no fue, nunca fue, que el cristiano, iba a poder, vencer, todo obstáculo, en la vida, sabe cuál es la promesa, la promesa, es que independientemente, que suceda, y cómo, termine la historia, al final, obtenemos, a Cristo, y esa, es la victoria, no hay promesas, y garantías, en esta vida, en el sentido, de que, a lo mejor, esta mañana, tu matrimonio, se ve como que, una de las torres, está en fuego, a lo mejor, tus finanzas, están como que, las dos torres, están en fuego, y es cuestión de tiempo, se va a derrumbar el asunto, a lo mejor, esta mañana, tú estás en una situación, donde vives con el temor, de que en cualquier rato, se te viene para abajo, todo, yo no sé, dónde está tu condición, y no quiero sonar, pesimista, pero la realidad, es esta, es que, la vida es frágil, la salud, es frágil, nadie garantiza, el próximo, suspiro, o hálito, de nuestro corazón, nadie lo garantiza, pero la realidad, es que al final, de la historia, la promesa, es que todo lo puedo, en quien, todo lo puedo, en Cristo, que independientemente, que sucede, que es lo que hace, él en mí, él me fortalece, esa es la promesa, de que aun cuando, las torres se caigan, él me fortalece, aun cuando pase, por el valle, de sombra y de muerte, que va a suceder, que es lo que hace Cristo, si la promesa, no es que no se van a caer, las torres, esa nunca fue la promesa, la promesa, no fue que no va a haber, valle de sombra y de muerte, la promesa fue, que aun cuando, llegue a suceder, y si llegara a suceder, él me, fortalece, esa, es, la promesa,